Comienza la etapa de las inscripciones en la Universidad Provincial de Oficios, tanto en las tres extensiones de San Luis Capital como en la sede central de Villa Mercedes. Van del lunes 26 de junio al viernes 7 de julio, en el horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Pueden venir a inscribirse personas que sean mayor de 18 años con DNI en mano. Específicamente estas inscripciones son para el segundo cuatrimestre de este año. Son carreras cuatrimestrales y en Villa Mercedes también tenemos especializaciones que duran un poco menos de tiempo. Acá en San Luis Capital tenemos nuestras tres extensiones aúlicas. En la sede ex-SCAC, que queda en la avenida Centenario y avenida Justo Arag, tenemos las carreras de Estilista y la carrera de Durlock. Se pueden venir a inscribir si quieren cursar estas carreras. En la sede Tercer Rotonda tenemos una nueva carrera, que es Sensores y Neumática Industrial. Esta es una nueva oferta que se abre en San Luis, hasta el momento no la teníamos. Y la carrera de PLC. Y en la sede de Serranías Puntanas tenemos la carrera de AutoCAD. Esas serían las propuestas que se abren acá en la ciudad de San Luis. En Villa Mercedes tenemos distintas propuestas, tanto de cursos cuatrimestrales como especializaciones. Por ejemplo, tenemos gerenciamiento gastronómico, profesional de imagen personal, tapicería, diseño y restauración, calderas domésticas, digamos, para que sepan arreglar quienes estén interesados y también lo que es reparación de pequeños electrodomésticos. Sí o sí, la persona que se venga a inscribir tiene que ser mayor de 18 años con DNI en mano y puede elegir uno de nuestros tres turnos de cursada, que sería turno mañana de 8 a 12 del mediodía, turno tarde de 1 de la tarde a 5 de la tarde y turno noche que va de 6 de la tarde a 10 de la noche. También ofrecemos la posibilidad de que con un certificado de trabajo quienes trabajan puedan rotar si lo necesitan, porque las clases son en espejo, así que brindamos esa posibilidad también. Los cupos son de 30 personas por turno, ¿sí? Finalizada la nivelación, rinden un examen y ahí se ve el listado de quienes ingresan por orden de mérito hasta cumplir el número 30 de la cantidad de alumnos permitidos.